Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuestra bienvenida a esta segunda edición de Noticias Cádiz en esta jornada de jueves 23 de junio, víspera de San Juan, en la que hablamos en esta portada de educación, porque el Centro de Educación Primaria Juan Carlos Aragón recupera sus líneas educativas. Tras unos años con aulas mixtas, en el próximo curso 2022-2023 se retoma la normalidad con más alumnado y, en consecuencia, más profesorado y recursos en el centro. El Colegio Profesor Juan Carlos Aragón superará el centenar de alumnos y alumnas, un dato de optimismo que en este curso próximo se materializará en líneas independientes tras varios años con algunas aulas mixtas. Desde la dirección se ha trabajado desde hace un tiempo en la adaptación a estos tiempos y a la mejora en las instalaciones, algo que parece que ha tenido sus frutos con la matriculación de más alumnado, que traerá más profesorado también al centro. Estamos súper contentos. Todo esto se ve refrendado con un trabajo que ha habido de fondo de muchos años y las instalaciones las hemos mejorado al 100%. Todas las clases están climatizadas gracias al AMPA y a las agrupaciones de carnaval que tenemos aquí, a los actos que hacemos con el AMPA. Y ya os digo, con la que está cayendo ahora mismo en Cádiz, pues que el índice de natalidad está por los suelos, pues la verdad que es muy importante. Tenemos una clase de tres años, una clase de cuatro y una clase de cinco. Volvemos a tener toda la primaria completa y las clases, pues las ratios no son ratios elevadas. El pasado año el centro tuvo una aula mixta de infantil de tres y cuatro años y otra de primero y segundo de educación primaria. Para el curso que viene el incremento de alumnado hará posible que sean líneas independientes. Siguiendo con el trabajo de revitalización, el centro se encuentra de nuevo en obras con la adaptación de instalaciones para personas con movilidad reducida y la construcción de un ascensor y nuevos cuartos de baño. Hemos mejorado muchísimo en instalaciones. Ahora mismo estamos de obra en el edificio de infantil. Vamos a tener todas las instalaciones nuevas para el curso 22-23. Y por tercer año consecutivo, este verano, el centro acogerá de nuevo el programa de refuerzo estival. La empresa Cointer ha presentado un recurso contra su exclusión para el contrato de limpieza de Cádiz. El gobierno municipal ha asegurado que a espera de la resolución continúa el procedimiento tal y como estaba previsto para adjudicar el servicio a la firma Valoriza. Cointer ha presentado este jueves el recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz contra la adjudicación a la empresa Valoriza del contrato de limpieza en la capital gaditana. Un recurso que se hace efectivo en la víspera de la autorización en pleno del trámite previo a la adjudicación a esta firma empresarial que aportó la oferta valorada en tercer lugar. Desde el gobierno municipal se ha asegurado que a la espera de resolución los trámites continúan y sigue adelante la adjudicación. Nosotras efectivamente seguimos adelante con el procedimiento en la línea que ya anunciamos y efectivamente mañana irá a pleno la ratificación de la decisión de la mesa de contratación. De requerir la documentación a Valoriza por ser la siguiente clasificada en el proceso de licitación tras la denuncia de Acciona. Y bueno, por esa parte creemos que no va a haber ningún tipo de problema. La portavoz del Ejecutivo local ha trasladado estas valoraciones tras la reunión de la Junta de Gobierno que esta semana se ha adelantado al jueves por la celebración el viernes del Pleno Municipal. Y en la que se ha aprobado, entre otros asuntos de la gestión de la ciudad, el expediente de contratación del alumbrado extraordinario para las fiestas de Navidad y Reyes, Carnaval, Todos los Santos y La Palma. El contrato se ha planteado para dos años y cuenta con un importe cercano a los 550.000 euros. También se ha autorizado este jueves la reiteración de la petición a la Junta de Andalucía de devolución del solar previsto para la Casa del Periodista en la Plaza de la Merced, que fue cedido al Gobierno andaluz con el objetivo de hacer realidad este proyecto, manteniéndose a día de hoy sin ejecutar. Cabe recordar que actualmente se encuentra sin uso, cerrado y tapiado, sin que la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio nos haya dado ninguna contestación a todos los requerimientos que hemos ido realizando desde 2015. Entre el resto de asuntos tratados en la Junta de Gobierno, destacar además la validación del proyecto de reparcelación para abrir una nueva vía entre la calle Huerta del Obispo y Martínez de Pinillos. Otra gestión autorizada este viernes ha sido la aprobación del nuevo proyecto redactado para la rehabilitación del antiguo Club Marte de cara a su uso cultural. Tras quedar desierta a la primera licitación, el Ayuntamiento ha reajustado los pliegos de condiciones. Las obras contarán con un presupuesto cercano al medio millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Y seguimos en clave municipal porque les hablamos del pleno que se celebra mañana y al que llevará el equipo de gobierno la adjudicación del módulo hotelero de la tribuna del estadio. Una operación que está cifrada en nueve coma ocho millones de euros. Entre las propuestas también del orden del día, se avanzará en la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogido de residuos urbanos a Valoriza con un requerimiento de documentación. También se debatirá en la sesión ordinaria la declaración de festivos locales. El próximo año serán los días 20 de febrero, lunes de carnaval y 6 de octubre el previo a la festividad de la patrona según las propuestas que se elevarán a la corporación. El pleno también evaluará un aumento del presupuesto del gasto máximo de limpieza de colegios. El gobierno local con el respaldo de todos los partidos políticos presentes en el pleno y también del concejal no adscrito, Domingo Villero. Promoverá además una declaración institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI en defensa del derecho a la plena igualdad. La sesión será retransmitida en directo, como siempre, en Onda Cádiz desde las nueve y media de la mañana de este viernes. Y les hablamos ahora del Partido Popular que ha registrado varias alegaciones a la ordenanza municipal de usos y disfrutes de la playa de la ciudad. El presidente del grupo municipal del PP, Juan José Ortiz, no concibe la práctica del nudismo en todas las playas y cree que debería estar restringida a la zona de cortadura. Son una inmensa mayoría de gaditanos los que consideran más apropiado que las playas urbanas, que tienen un carácter eminentemente familiar, se mantengan tal como han estado hasta ahora. Que el nudismo se practique en el tramo que va del Chato hacia Torregorda, porque los naturistas también están de acuerdo en que no estarían cómodos en playas como La Caleta o Santa María. Comisiones Obreras exige diálogo social al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. El sindicato pide al presidente electo que cumpla sus compromisos y trabaje por mejorar la calidad de la familia, la calidad de vida, perdón, de las familias trabajadoras. Nuria López ha estado presente en una jornada sobre la reforma laboral aquí en Cádiz. En Andalucía se ha pasado de una temporalidad del 92% en enero al 60,9 en mayo. Se han convertido más de 140.000 contratos que eran temporales en indefinidos y la contratación indefinida ha aumentado en más de 31 puntos. Para comisiones Obreras estos datos son un éxito de la reforma laboral. La reforma laboral en una provincia como Cádiz, donde tenemos una de las mayores tasas de paro del país, pues están empezando ya a tener una repercusión directa y objetiva, especialmente en la disminución de la temporalidad en la contratación. En unas jornadas en Cádiz se ha profundizado en aquellos aspectos las medidas que han revitalizado la negociación colectiva y la repercusión en la creación de empleo de calidad. Desde Comisiones Obreras queremos decirle a los empresarios de este país que si no hay negociación, que si no hay condiciones salariales dignas para los trabajadores y las trabajadoras de España, habrá movilizaciones fuertes y potentes. Comisiones Obreras en Andalucía pone el foco ahora en el nuevo gobierno de la Junta. La Secretaría General en la Comunidad, Nuria López, exige al presidente diálogo social y medidas para paliar la inflación en las familias trabajadoras. Se reúna cuanto antes a los agentes económicos y sociales para ver qué políticas necesita Andalucía, dónde ponemos los fondos europeos que van a venir de España, para que Andalucía tenga proyectos sólidos y viables, para hablar de la industria, para hablar del sector turístico, para hablar del agroalimentario, para hablar de las condiciones laborales y para hablar de los servicios públicos. Desde comisiones también se hace un llamamiento a los empresarios que dejen de bloquear la negociación colectiva y la cláusula de revisión salarial, que es la única garantía de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. En España se diagnostican al año más de 20.000 nuevos casos de cáncer de piel. Como cada año por estas fechas, la Asociación Española contra el Cáncer lleva a cabo una campaña de prevención para informar y concienciar sobre hábitos saludables para evitar los efectos nocivos del sol en la piel. Como cada año, la Asociación Española contra el Cáncer lleva a cabo una campaña de información dirigida a la población gaditana, con la intención de concienciar sobre la importancia de tomar medidas de protección, de cara a evitar los efectos nocivos del sol y sobre el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Concienciando e informando de la importancia de la prevención del cáncer de piel, que de hecho tenemos una incidencia muy alta de cáncer de piel, más de 20.000 casos al año en España, que la buena noticia es que se puede prevenir, que nosotros podemos trabajar para prevenir el cáncer de piel y sobre todo también para detectarlo de manera precoz. Ponerse a la sombra evitando la exposición durante las horas centrales del día. No exponer a los bebés y niños directamente al sol. Protegerse y proteger a los niños con gorro, gafas, de sol y una camiseta. Y por último, pero no menos importante, elegir un índice de protección adecuado a cada tipo de piel. Son algunas de las recomendaciones que lanzan desde la Asociación Española contra el Cáncer. Por ejemplo, medidas como ocupar una gorra, un sombrero, siempre una crema solar, ojalá factor 30 hacia arriba. Recordarse que a veces después del sudor o después de unas cuantas horas es necesario volver a aplicarse, lo mismo después de bañarse en la playa. Y tratar de evitar los casos de la exposición directa, es decir, si vas a estar en la playa, tratar de ocupar una sombrilla. La acción se ha llevado a cabo a través de una carpa situada en el módulo central de la playa Victoria, donde los expertos han facilitado información sobre medidas de protección solar y cribado de linares, y se han entregado muestras de protección solar alta. Además de la campaña de prevención, se han estado recogiendo firmas para lograr que todas las playas sean liberadas del humo de tabaco, para que todas las personas que disfruten de ellas puedan tener las mismas oportunidades de prevenir el cáncer. Y seguimos hablando de sanidad porque el Hospital Universitario Puerta del Mar, hemos conocido que será sede en el año 2024 del 17º Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica. 200 especialistas de la materia llegados desde todo el territorio nacional se darán cita en este centro hospitalario de Cádiz para esta convocatoria científica con el objetivo de formarse sobre últimos avances y actualizar sus técnicas en cirugía y ortopedia infantil. La elección del Hospital Gaditano supone un reconocimiento al trabajo que llevan realizando durante los últimos años la unidad de ortopedia infantil y el servicio de cirugía ortopédica y traumatología de este centro. Y en clave política Izquierda Unida afirma que el Partido Popular tiene muy clara la hoja de ruta de un deterioro de la sanidad pública y censura. La firma con Pascual a escondidas desde la formación aseguran que este es el paso previo de la privatización de la sanidad de los gaditanos y gaditanas. El coordinador provincial de Izquierda Unida critica que el Partido Popular haya ocultado la firma del convenio millonario con Clínicas Pascual para sacar el debate de la campaña electoral. Jorge Rodríguez ha señalado que el gobierno de la Junta tiene muy claro en su hoja de ruta que la sanidad de los andaluces y andaluzas siga convirtiéndose en un negocio para unos pocos. Ese concierto mega millonario de 771 millones de euros que vuelve a poner de manifiesto la apuesta clara y prioritaria del Partido Popular, el gobierno de la Junta, de la privatización de la sanidad de los gaditanos y gaditanas. Rodríguez asegura que esta firma va a ser con total seguridad el paso previo al anuncio en esta época estival del cierre de plantas y de los centros de salud públicos, de la disminución de las plantillas y del cierre de urgencias en los centros de salud, como ya ocurrieran años anteriores. Y se deriven todos esos pacientes a la privada para seguir enriqueciendo de forma totalmente injusta a los holding de Clínicas Pascual como herramienta que utiliza el Partido Popular para que más pronto que tarde la sanidad se convierta en una situación exclusiva económica y una cuestión que se valore desde el punto de vista económico. Desde Izquierda Unida denuncian públicamente el desmantelamiento de la sanidad pública y aseguran que estarán haciendo frente a ello junto a los sindicatos, las mareas y el movimiento asociativo para luchar por la defensa de la sanidad pública en condiciones de igualdad y de calidad para toda la ciudadanía. El Colegio de Médicos de Cádiz dedica a los mayores la primera entrega de su campaña Activos en Salud, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con la Diputación Provincial que anima al cuidado personal con actividad saludable en consonancia también con el cuidado del medioambiente. La campaña Activos en Salud del Colegio de Médicos de Cádiz y la Diputación ha dedicado su primera entrega a la actividad física en personas mayores. En formato audiovisual, el doctor Javier Benítez Rivero ofrece una guía con pautas para llevar a cabo un buen envejecimiento activo. Este profesional de la salud destaca la importancia de la socialización y el entorno urbano para la calidad de vida de los mayores y ofrece consejos para una buena alimentación en la edad avanzada. El ejercicio físico es fundamental, fundamental en estas edades. Necesitamos hacer ejercicios porque son beneficiosos para la salud cardiovascular, para nuestro sistema articular y para nuestro sistema muscular. Pero además, no lo olvidemos, que si un señor tiene que salir a hacer ejercicio, que no hay que correr, no hay que preparar una olimpiada, es simplemente estar paseando, caminando tranquilamente por su entorno, por su barrio, va a conseguir que tiene que levantarse, tiene que vestirse, tiene que prepararse, ropa adecuada, calzado adecuado, va y es mejor que lo haga acompañado de otros señores o señoras de su propia edad, porque van sociabilizándose, van hablando, van charlando, contándose sus alegrías, sus penas, el partido del día anterior, la corrida de toro, la conversación con su nieto. Pero eso implica que además de ir a hacer ejercicio, además sociabiliza. ¿Y qué significa sociabilizar? Pues simplemente es evitar la soledad. La soledad es uno de los grandes males que tiene esta población mayor de 65 años. En esta campaña, a través de una serie de seis episodios audiovisuales, se contará también, además de con médicos de familia, con las aportaciones de un especialista en medicina del deporte, un endocrino, pediatras y un arquitecto que informará sobre el urbanismo saludable, porque el entorno urbano también aporta a la salud de todos. Y seguimos hablando de salud y de educación, porque el Colegio Argantonio pone en marcha un proyecto para la formación de sus estudiantes en técnicas de reanimación cardiopulmonar. El centro mantiene talleres con este objetivo desde el año 2000 y este curso ha editado una herramienta audiovisual para su difusión, con el objetivo de recordar los conocimientos básicos, contando además con la colaboración de estudiantes y de profesionales sanitarios. Según la Sociedad Española de Cardiología, solo el 16% de los colegios españoles cuenta con un programa formativo de RCP, Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar. Un dato registrado, a pesar de que la legislación española establece que la formación en primeros auxilios debe impartirse en las escuelas de educación primaria. Y es que desde las edades más tempranas se puede colaborar para salvar una vida, empezando por una llamada telefónica en el caso de los más pequeños. Lo que nosotros impartimos cuando venimos al colegio y lo que explicamos principalmente son el masaje cardíaco y la apertura de vía aérea cuando vamos a realizar una reanimación cardiopulmonar y cómo colocar a una persona inconsciente que respira en posición lateral de seguridad. Insistimos sobre todo en los más pequeños en que avisen y pidan ayuda porque realmente niños de 4 o 5 años no pueden hacer otra cosa más que pedir ayuda o llamar al teléfono, al 061 o al 112. En España se producen anualmente unos 30.000 casos de parada cardíaca extrahospitalaria con unas posibilidades de supervivencia que oscilan tan solo entre el 5 y el 10% según la Sociedad Española de Cardiología, que señala la diferencia con otros países de nuestro entorno, donde la supervivencia es más elevada porque la formación en RCP está más extendida entre la población. Conscientes de ello, los docentes y la doctora del Colegio Argantonio de Cádiz mantienen talleres formativos desde el año 2000 con la ayuda de padres y madres que son profesionales sanitarios. Nosotros comenzamos este proyecto hace muchísimos años y empezamos dando los talleres a los niños de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Pero la cosa fue también que quisimos avanzar a los niños más pequeñitos. Y entonces, bueno, pues la verdad que ha sido todo un éxito. Los niños pequeños han aceptado el proyecto de RCP estupendamente. Lo que intentamos es resumirlo muy básicamente. Primero, identificar la situación, es decir, comprobar que está inconsciente mediante gritar y sacudir, ver oír, sentir si respira o no, activar el servicio de emergencia y iniciar la RCP en caso de que fuera necesario. Pues con sus manos haría la posición de masaje cardíaco, lo haría tanto un niño pequeño como un adolescente, como un adulto, todas las posiciones son iguales. Y manteniendo un ritmo constante, que es lo que más insistimos, la reanimación sobre todo desde el punto de vista cardíaco, manteniendo esa marca con las palmadas, con la macarena, con la canción que se le ocurra, que marque unos 5 o 120 latidos por minuto, que es lo que necesita nuestro corazón para revertir. Este equipo de docentes y sanitarios ha puesto en marcha, además, este curso, una iniciativa que refuerza los conocimientos del alumnado, una herramienta que también servirá como instrumento de formación para otros estudiantes. Han realizado un vídeo con la colaboración del alumnado y un grupo de profesionales sanitarios, padres y madres de los escolares, además de la ayuda de los medios técnicos del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-Lajanda. La banda sonora ha sido creada por el profesorado de Argantonio y aporta el ritmo adecuado para que los escolares puedan mantener los masajes de reanimación. La verdad es que desde los años atrás, que llevamos haciendo los talleres, veíamos que el material audiovisual que encontrábamos en Internet o venía muy bien elaborado desde el SAT o había colegios que empezaban a hacer sus propios vídeos para utilizarlos en los talleres. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer nuestro propio vídeo con alumnos y profesores del colegio y, sobre todo y más importante, con vistas al futuro, es decir, para que la música que tiene ese vídeo se pueda utilizar y marcar el ritmo de la reanimación. Sí es verdad que nosotros siempre tiramos de padres del colegio, que son sanitarios, que son los que nos ayudan a impartir los talleres, que vienen gustosamente y la verdad que lo pasamos muy bien con ellos, con los niños y por parte del distrito siempre hemos tenido mucha colaboración. Este material audiovisual ha sido presentado en este centro educativo. Será difundido a través de las redes sociales y la plataforma digital del Colegio Argantonio, pudiendo ser utilizado como herramienta pedagógica por parte de otros centros, además de las familias, para practicarlo en casa. La Guardia Civil ha adquirido 150 pistolas de efectos eléctricos incapacitantes de la marca Axon, comúnmente conocidas como pistolas Taser. Tras la recepción oficial pasado mes de abril, los dispositivos han sometido una serie de pruebas para evaluar su rendimiento operativo y definir los procedimientos de empleo. Concluidas las evaluaciones, el personal ha recibido durante los meses de mayo y junio una formación que les habilita para su empleo. Así, desde esta semana han empezado a prestar servicio operativo con el nuevo material y a partir de la experiencia de estas unidades, se procederá a extender de manera progresiva a otras unidades, según apuntan desde la Guardia Civil. Las pistolas Taser constituyen un nuevo medio que se integra en el esquema de intervención operativa de la Guardia Civil que se basa en un uso gradual de la fuerza. Hoy hemos conocido que el Cádiz iniciará la temporada 2022-2023 en la Liga Santander recibiendo a la Real Sociedad en el nuevo Mirandilla. El sorteo del calendario, dirigido y condicionado por la celebración del Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre, ha deparado el debut de los amarillos ante el conjunto de Nostiarra y el cierre de la competición en el Martínez Valero ante el Elche. En cuanto al duelo ante los grandes, los de Sergio González visitarán el Bernabéu en la jornada 14, en jornada intersemanal, segunda semana de noviembre, y recibirán en casa a los blancos en la jornada 29, la tercera semana del mes de abril. El Barcelona visitará a los amarillos en la quinta jornada, el segundo fin de semana de septiembre, y el choque en el Camp Nou será en la 22, en torno al 19 de febrero del próximo año. La atención a medios del club, uno de los nombres que seguirá dando que hablar durante el mercado de fichajes, el Pachastino. He sufrido, la verdad, porque creo que toda la temporada estuvimos ahí abajo y nos costó, y creo que emocionalmente fue muy duro el año, y bueno, por suerte pudimos conseguir la permanencia que es fundamental para el club. Creo que los últimos diez partidos, que teníamos rivales muy duros también, creo que es el mejor momento de la temporada porque competimos al máximo nivel, le ganamos al Barça, empatamos con Sevilla en el estadio de ellos, y creo que esos últimos meses fueron muy buenos. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz soleado durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima, que registrará el puerto de Santa María. Los vientos soplarán del oeste en el litoral. Para la provincia se espera alguna nubosidad de tipo alto matinal en la sierra, y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso, que oscilarán, entre los 28 grados de máxima y los 13 grados de mínima, dolvera. Los vientos soplarán de flojos variables y de poniente, siendo moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Una semana de orgullo para celebrar y para reivindicar. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado el conjunto de actividades previstas para la conmemoración de esta cita con la igualdad de derechos, donde destaca la manifestación convocada el próximo lunes, 27 de junio. Cuentacuentos, mesas informativas, inauguración de calles, un modo de homenaje y una manifestación son algunas de las propuestas que ha presentado el Ayuntamiento para la Semana del Orgullo en la capital, que comienza este sábado y que se alargará hasta el próximo fin de semana, unos días para celebrar, pero también para reivindicar, según ha apuntado la concejala de Feminismos, Lorena Garrón, quien ha aprovechado la presentación para exigir protección para este colectivo frente al odio. En esta edición de la Semana del Orgullo queremos en primer lugar denunciar con muchísima contundencia los discursos del odio sobre el colectivo, sumándonos así a una reivindicación nacional que se hace más necesaria que nunca ante la propagación de esos mensajes, alejados de la perspectiva de igualdad, de derechos y oportunidades. Así, el presidente de AGOIS, Jaime Zamora y la coordinadora del Movimiento 8M, Lola Vidal, han detallado algunas de las propuestas que protagonizan el cartel, como la inauguración de la calle dedicada a la Petróleo y la Salva Hora o las actuaciones en el Pópulo. Destaca la manifestación que tendrá lugar el lunes 27, que partirá del Palillero a las 7 de la tarde y culminará en la Plaza de San Juan de Dios con el izado de la bandera LGTBIQ. El sábado 25 tenemos un cuentacuento con niños de 5 a 14 años, donde va a haber manualidades, actividades. Nos parece importante empezar a meter este tema de actividades, estas actividades con menores, puesto que creemos que los menores es el futuro que tenemos. Pues, principalmente, tenemos dos motivos. Uno es reivindicativo, porque todavía queda mucho por conseguir, y segundo, festivo, porque después de estos años del COVID, el volver a encontrarnos después del 8M, que ya tuvimos una manifestación, para nosotros es súper importante. El acto de presentación del cartel también ha contado con la entrega de premio a la ganadora del concurso del cartel de la Semana del Orgullo de este año, Lucía Cortez Poso. Así terminamos esta edición de Noticias Cádiz. A esta hora comienzan ya a arder los juarillos participantes en esta edición de esta popular fiesta, de la que le daremos cuenta en nuestros servicios informativos de mañana. Recuerden, mañana viernes, desde las 9 y media de la mañana, pleno, en directo, que pueden seguir aquí en Onda Cádiz Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche.